Cuando queremos soñar pensamos en caldas, cuando queremos que deje de ser un sueño, vemos sus hermosas montañas, ríos, árboles, animales, esos paisajes que nos enamoran y sorprenden. Si queremos un buen recuerdo pensamos en nuestra gente, en la experiencia, en la sonrisa de nuestros niños. Somos tan diferentes pero con una sola madre, nuestra patria, con variedad de climas, costumbres, tradiciones y cultura. Somos la fuerza que nos levanta, que nos impulsa a seguir en medio de las tragedias. Caldas cumple 115 años. Sí, hay un virus que nos recuerda un estado de alerta, pero hay un departamento que nos recuerda por qué debemos vivir. Seguir, soñar y dejar muy claro que cada caldense está por encima de las dificultades, aguerridos, con berraquera y una raza pujante. Fuerza Caldas, Manizales, Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Marmato, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Turcasia, Bácora, Palestina, Pensilvania, Risaralda, Ríosucio, Salamina, Samaná, San José, Zupía, Victoria, Villa María, Viterbo. Recuerda que hay alguien que te quiere, tu departamento, tu ciudad, tu madre, tu padre, tu hijo, tu amigo, tu casa, tu tierra, tu canal.